Bienvenidos, nos llevó este nuevo parlante con TRED y vamos a probarlo a ver cómo está. Entonces vamos a ver que viene con un cable de carga, también un cable de 3.5mm, un manual de instrucciones y este es el parlante como tal. Tiene un diseño muy lindo, muy minimalista. Aquí entonces lo vamos a encender. Tenemos que tener una luz, indicación de que ya está encendida, entonces lo conectamos. The Bluetooth device is connected successfully. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!